Les saluda su amiga Rosita Cruz y quiero agradecerle a todo mi público, toda mi clientela durante el 2013. También recuerdan que contamos con limpias personales y de negocio. Amar mis amorosos, amores letras para la buena suerte y muchas cosas más. Todo es posible con la ayuda de Dios y de Rosita Cruz. Y en estas fiestas queremos desearles una feliz Navidad y prócero Año Nuevo.